No te pierdas este hack para hacer una hoja mágica casera, simplemente vas a utilizar crayones sobre una hoja y vas a pintar toda la superficie que quieras usar, mientras más colores mejor y luego vas a mezclar pintura clínica o témpera con detergente de esta manera y le vas a dar una capa y lo vas a dejar secar muy bien luego con un palito de proyecto o un escarbadiente vas a poder dibujar lo que vos quieras y mira que bien funciona, es igual a las compradas, espero que te sirva este hack